Música Segunda fecha de ciclismo en ruta en la provincia de San Juan en plena pandemia con un marco de ciclistas bastante importante fueron 164 ciclistas a la hora de ingribir fueron 156 a la hora de la partida el día domingo en el autódromo San Juan del Villicún están los equipos presentes de la agrupación Virgen de Fátima San Juan Bike, el CEP San Juan Puertas de Cuyo Municipalidad de Depósito, Municipalidad del Departamento de Rawson Ureña Construcciones Diverbull Sanya Competición de Rigo Negro llega también Wilson Bike, Sindicato Plástico Argentina-Colombia Archicorea está una de las caídas del día domingo 156 algunos muy poca experiencia y se van al piso y quedan fuera de competencia seguimos nombrando los equipos llegó también el debut al ciclismo federado el Team Guadilán Mimaniza Vara del Departamento de Olbardón Guaymallén de la provincia de Mendoza Fundación de Orinda Correa del Departamento San Martín Escuela de Ciclismo Sergio Payaso Valdés con todos los chicos de los Junior también el Continental San Luis de la mano de José Moyero y la selección sanluiseña de ciclismo Nacho Valle que llegó de la provincia de Mendoza Team Bicicleta Jácamo de Mendoza y el Sindicato no, la Secretaría de Deportes de Chilecito se fueron dando vuelta tras vuelta un circuito duro, atrayente con viento de costado, con falso plano y esto hacía como en la primera competencia de muchos ataques y de muchas escaramuzas a la hora también de marcar el ritmo acá al frente la gente de la Municipalidad del Departamento de Depósito que iba en busca de los 15 punteros José Martín Reyes comandando el pelotón mayoritario decíamos que se jugaron 15 hombres donde estaban los de la Agrupación Virgen de Fátima de San Juan Biker Daniel Juárez Nicolás Tibani Ricardo Escuela Leonardo Velarde del Sindicato de Empiegos Públicos y la OLT Organización para el Trabajador Nicolás Traico que lo vemos en la pantalla Juan Pablo Dotti Darío Álvarez Leonardo Pobarrubia Leonardo Bravo también para la gente de la Municipalidad del Departamento de Rauson Agustín Videla que creo que fue la figura del día domingo el chiquilín raucino Daniel Ingenio Lucero y también Leonardo Rodríguez por transporte Puerta del Cubino Gabriel Rosas Emiliano Ibarra y Marco León Rodríguez a la hora de completar los 15 ciclistas pero acá empezaban los ataques los ataques para tratar de disgregar era sabido que de 15 hombres era muy posible que no se llegara al sprint los 15 hombres así que iban a tratar aquellos que tenían ciclistas con una velocidad una punta de velocidad menos importante de poner en fuga los ataques que se iban a ir realizando el inventor de la fuga final iba a ser Nicolás Traico del sindicato empleados públicos de la OLT organización lealtad al trabajador justamente acá y lo va corriendo también el chaqueño Daniel Juárez lo corre también la figura de Leo Covarrubia y acá ya empieza a a definirse la prueba con 5 pedaleros con Agustín Videla excepcional trabajo para el chiquilín rauzino Nicolás Traico Daniel Juárez ganador de la primera fecha Emiliano Ibarra que está exultante intratable en la actual temporada y Marcos León Rodríguez uno de los sin números ataques y ataques del transportista de Puerta del Cuyo y del equipo del intendente Gramajo Chimbas te quiero y acá se para Emiliano Ibarra Juárez a su rueda Agustín Videla y nuevamente Nicolás Traico eran ataque tras ataque tratando de buscar la bandera de cuadro todo parecía indicar que Daniel Juárez de 59 marcaba la telemoto de San Juan Biker comandada por Carlos Fernández todo parecía indicar que Juárez el chaqueño era el que llevaba todas las fichas para poder ganar embalando porque bueno tiene una punta bastante importante de velocidad y era el ganador de la primer fecha y pero no había que dejarlo afuera a Marcos León Rodríguez en las imágenes otro ataque más de Emiliano Ibarra pero bueno estaba también la caja de Pandora ¿no? sabíamos que iba a pasar con el chiquilín Agustín Videla que se lo vio muy activo en el día domingo en el día de ayer Nicolás Traico un silista duro que viene de estar prácticamente ocho meses sin activos nada más que entrenando en el sur argentino y se sumaba al equipo del sindicato empleado público de la provincia de San Juan Ibarra que no nos llevaba quieto era un descontento entre los cinco punteros pero Marcos León Rodríguez parece que tenía clara la situación que el hombre a marcar que el hombre a vencer era Emiliano Ibarra por la fuerza por la forma que llevaba en la tarde se sumaba a los cinco punteros el Leo Bravo el Leo Rodríguez y también la figura de Leonardo Velarde el Colo Velarde iban a ser ocho los punteros que iban a definir la prueba que finalmente iba a quedar para el hombre de Ureña Construcciones porque bueno justamente tenemos las imágenes del sprint pegadito pegadito contra la valla y se ve partir muy pegado ahí a Marcos León Rodríguez lo vence a Leo Rodríguez los dos Rodríguez primero y segundo Emiliano Ibarra Daniel Juárez Nicolás Traico Agustín Videla Leonardo Bravo Leonardo Velarde Matías Lissi Nicolás Naranjo los diez mejores de la segunda competencia de la temporada 2020-2021 de la mano del club Juan B. del Bono el triunfo de Marcos León Rodríguez Marquito felicitaciones te regalaste un triunfo más que merecido para vos y para el equipo bueno la verdad que todos ustedes saben el esfuerzo que uno viene haciendo el sacrificio que uno viene haciendo contra el pretemporada quedarse acá estar lejos de la familia y la verdad que bueno que sabíamos que veníamos bien que veníamos fuerte y que la verdad que el autódromo me cae bastante bien así que bueno la verdad que era estar adelante y buscarla como todos los fines de semana tiene un sabor especial se hizo esperar pero un gran triunfo para vos y para el equipo si se hizo esperar tres temporadas así que bueno la verdad que el día uno que llegamos acá que la venimos buscando que hasta que me acomodé bueno la verdad que costó muchos sacrificios estar lejos de la familia bueno los costos temprano gimnasio pretemporada y bueno la verdad que hoy que tienen estos resultados sé que todo valió la pena te doy un nombre Eduardo Vila ¿qué significa en este triunfo? y la verdad que déjame agradecerle a Eduardo Vila a José Ureña y a cada uno de los compañeros que la verdad que confiaron en mí para una temporada más que me siguieron mancando bueno a toda mi familia que debe estar en mi casa festejando a la familia de Jaca o a la familia Castro que son los que me tienen en su casa como un hijo más la verdad que este triunfo fue para ellos y para toda mi familia y todos los que me apoyaron felicitaciones muchas gracias así de esta manera compartimos con todos ustedes la segunda fecha de la temporada 2020-2021 en la provincia de San Juan la próxima competencia de la mano del Club Sol naciente de la Villa Flora en homenaje al primer campeón argentino que tuvo San Juan Carlos Roberto Escudero en este mismo escenario nos reencontraremos el 6 de diciembre para ciclismo total San Juan en la edición en la filmación Walter Jesús Seguir un abrazo para todos el 6 de diciembre